Iniciamos con la ruta del día de hoy, vamos a ir para Chihuahua, hoy entramos a Chihuahua si Dios permite pero antes vamos a subir lo que es la sierra de Durango, vamos a ir para la sierra a ver que tal está y bueno, se escucha un poquito rarta la moto pero quiero pensar que es el frío porque ahorita engrasé la cadena y después de un ratito de que la aprendí pues ya me duchó mejor entonces quiero pensar que es eso Nos despedimos de Durango y vamos hacia Parral, Parral, Chihuahua solo que voy a tomar una ruta en la cual me voy a adentrar en la sierra de Durango antes de entrar a Chihuahua es una ruta que me recomendó Armando, toda esta carretera me lleva hasta Parral, es pura recta pero yo me voy a ir por la sierra, entonces más adelante me voy a desviar hacia la izquierda y el primer pueblo al que pienso llegar se llama Canaclán aquí es en donde hay que agarrar a la izquierda, es mucho más tiempo por este lado pero al parecer está mucho más entretenido aquí va a empezar lo bueno, aún no es la sierra pero ya esta es la carretera que me va a ayudar directo hasta la sierra me paré a tomar unas fotos aquí porque me llamó la atención esta construcción se ve antigua y se ve bonita bueno, a mí me llamó la atención pero ya no me metí porque pues ha de ser propiedad privada, obviamente y aparte no me quiero entretener de más porque está larga la tirada por este lado pues el retorno está hasta más adelante pero aquí me voy a dar vuelta a la izquierda amigos vámonos, ahora sí, directo hasta Canaclán los primeros kilómetros de la ruta del día me han llevado hasta Canaclán un pueblo que se ubica en el centro del estado de Durango y que es famoso por la cosecha y producción de manzanas la palabra Canaclán significa nido de tierra junto al agua ahí tomé la foto del recuerdo y también me fui a conocer el centro del pueblo ese fue mi paso por Canaclán y posteriormente continué mi ruta que chulo paisaje aquí, es pura recta y aún así vengo despacio disfrutando de esta carretera aún falta poco para entrar a la zona de curvas pero ya estoy cerca amigos, ya no falta mucho estamos pasando progreso no sé si aquí sigue perteneciendo al municipio de Canaclán o ya estoy en otro municipio creo que aún es Canaclán esta parte vean nada más amigos, qué chula de paisaje, sí o no cualquiera pensaría que por el sol hace mucho calor pero no, está bien fresco aquí donde ando miren el don lleva un ring y es de moto pero está muy oxidado estoy en guatimapé, no investigué qué es guatimapé más bien qué significa guatimapé pero por aquí hay una desviación para hacer una ruta que me gustaría conocer aunque ahorita no alcanzo es hacia Conecto de Comunfort poco a poco el paisaje se ha tornado aún más maravilloso y el siguiente destino al que me dirijo es nuevo ideal y para eso estuve de paso por poblados como Soledad y Guatimapé pero no me detuve sino hasta un lugar que me llamó la atención y que ahí mismo aproveché a desayunar y fue en la lonchería llamada Los Menonitas queso menonita lonchería Los Menonitas en Durango este es el norteño este es el queso norteño este es la vaquita este es el queso que hace macero derrite mucho más y la nemo también estamos en la lonchería Los Menonitas y muy rico el queso y vamos a probar el café con galletitas de avena buenas rutas y bendiciones a diferencia de lo que muchos creen los menonitas no son una raza sino un movimiento religioso un movimiento que surgió en Europa durante el periodo de la reforma protestante había unos grupos que se conocían como anabautistas que significa rebautizadores todos estos grupos coincidían en que el bautismo correcto de acuerdo a la biblia tenía que ser en este orden primero la persona creía y después se bautizaba y no al revés como le enseña el catolicismo romano por lo que anulaban la creencia del bautismo de infantes y decían que quien creyera se tenía que bautizar nuevamente así había diferentes tipos de anabautistas o rebautizadores y entre ellos había un líder llamado Menos Simons y a sus seguidores se le llamó Menonitas por Menos Simons estos menonitas y otros anabautistas fueron perseguidos tanto por católicos como por protestantes entonces algunos de ellos emigraron hacia occidente y quienes descienden de ellos son estas personas que aquí en México se conocen como menonitas son personas que provienen de Holanda Inglaterra y otros países que tuvieron que abandonar por causa de la persecución y que ahora se dedican a labores del campo aquí en México Disculpe, ¿el centro es para acá? Sí ¿Ahí encuentro la plaza? Sí, en el cuadro, por favor ¿Para acá? Gracias Ando buscando las letras que dicen el ideal Ah, creo que está allá por afuera Pero me dijo el poli que por aquí hay una placita vía en el centro ¿Ya no habrá? Afuera tomé unas Es que la neta no soy de aquí tampoco Ah, ¿dónde eres? De Canadá Ah, órale Te viniste para acá de rol ¿Cómo? Te viniste para acá a dar la vuelta Está bien Yo también ando dando la vuelta un rato Ahí afuera ¿Ya lo has visto? Sí, afuera sí, vi unas Pues pueden preguntar la poli Sí, ahí les voy a preguntar Vamos, ¿a qué? Vamos, dale A la alera ¿Qué rollo? Me está picudeando Pero bien raro Porque yo creo que piensa Que traigo unas 600 O por lo menos una moto más grande No sé Pero no, men Traigo unas 150 150 ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Gracias!